Bienvenidos a un nuevo video, hoy voy a preparar ese delicioso sabajón cremoso y muy suave, especial para estas épocas de navidad y también una muy buena idea para negocio. Así que amigos a cocinar se dijo, en una olla voy a poner la mitad de la leche de esta preparación, yo estoy utilizando mil mililitros de leche entera, voy a dejarla aquí para que se tire un poquito, mientras tanto, con la otra leche que tengo reservada, voy a agregar 5 yemas de huevo, tienen que ser yemas de huevos, vamos a comenzar a mezclarla enérgicamente porque esto debe quedar bien mezclado, seguido de eso voy a agregar 80 gramos de flan, tiene que ser también flan de vainilla, es obligatorio que sea flan de vainilla. Ahora por aquí en un recipiente, agregué 2 cucharadas de fécula de maíz, a las cuales le voy a agregar un poquito de leche o para ser más exactos, agregué media tacita de leche, esto lo vamos a mezclar muy bien porque es muy importante que nos vayan a quedar grumos. Ya por aquí está la leche caliente, lo que estoy haciendo es que estoy agregando la fécula de maíz que habíamos hecho anteriormente, ahora por aquí voy a agregar 400 gramos de leche condensada, vamos a mezclar muy bien para que todos los ingredientes se mezclen, seguido de esto vamos a agregar la mezcla que teníamos con la otra leche y con los 5 huevos, mezclamos así en forma de 8 para que la parte del medio no se nos vaya a quemar. Bueno, por aquí seguimos batiendo, pero no se olviden que en este punto debe estar a fuego mínimo, pero no podemos parar de mezclar. Bueno mis queridos seguidores, a los que me están viendo, que aún no se han suscrito, quiero invitarlos a que lo hagan, a que me den sus comentarios, ya saben que para mí es muy importante que lo hagan. No olviden que es muy importante la buena cocción de esta preparación, porque no podemos permitir que nuestra fécula de maíz nos vaya a quedar cruda. Bueno y por aquí quiero mostrarles lo que estamos haciendo con las claras de los huevos, porque no las vamos a desperdiciar, nos vamos a hacer unos deliciosos merengues. Ya cuando estamos por aquí, en este punto, lo que yo hago es que apago y prendo la estufa. Esto lo hago porque se nos puede derramar nuestra preparación. Por aquí voy a agregar más o menos una cucharada de esencia de vainilla y vuelvo y prendo la estufa. Porque si se dan cuenta ya está hirviendo y muy fácilmente se nos puede derramar, como les había dicho. Bueno ya por aquí apague el fuego, voy a agregar la bebida que escogí para mi preparación. En esta ocasión estoy agregando aguardiente, 375 mililitros, pero también pueden agregar ron. Bueno ya por aquí estamos terminando de agregar nuestro aguardiente y ahora lo vamos a dejar reservado, porque es importante que nuestra mezcla esté bien fría, para que luego hagamos el siguiente paso. Ahora por aquí puse a hervir 2 litros de agua, por aquí vamos a pringar nuestras botellas, porque este paso es supremamente importante, ya que cuando compramos las botellas no sabemos que puedan estar sucias o pueden traer alguna bacteria, no sé. Entonces por favor no omitan este paso, y más si vamos a utilizar nuestro sabajón para la venta. Bueno por aquí en esta olla, como está un poquito pequeña, solamente me cupieron 2 botellitas, también es importante que metamos las tapitas, sino que las tapitas las vamos a dejar un tiempito más corto. Ahora que está que estas dos botellitas, vamos a introducir las otras que tenemos. Cuando ya nuestro sabajón está frío, puede ser en temperatura ambiente, o que lo hayamos metido a la nevera, ya es momento de licuarlo. Por aquí en mi licuadora solamente voy a agregar la mitad de la preparación, ya que mi licuadora es un poco pequeña, y no me cabe todo al mismo tiempo. Miren como quedó de espesito, y eso huele delicioso. Bueno, ya por aquí vamos a envasar nuestro sabajón. Yo estoy utilizando un embudo, porque así me queda más fácil, y no voy a correr el riesgo de que se me vaya a derramar. Miren que estas botellitas son muy buenas para utilizarlas para negocio. Vamos a seguir con la otra. Así como están viendo en el video, ya va quedando listo. También por aquí vamos a comenzar entonces a poner las tapitas a cada botellita. Miren que por aquí tengo también en una jarrita, porque no tenía más botellitas. Solamente tenía las que les quería mostrar a ustedes, pero miren como queda de bonito. Queda súper bien presentado para que hagamos nuestro emprendimiento. Por aquí cambió un poquito el color, porque queda bien amarillito. No sé por qué aquí en el video no se ve bien amarillito. Pero bueno, mis queridos amigos, espero que les haya gustado, que lo hagan, que lo disfruten en estas navidades, y que Dios quiera que puedan emprender y generar ingresos. Y yo les digo que nos vemos en una próxima oportunidad. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!